muy buenas a todos chicos bienvenidos a llegar un día más y bienvenidos a un nuevo fooddraft y como veis estamos aquí en llamada con mikel hola qué tal de nuevo con pulmus core hola buenas tardes con dj mario y con toalín y están diciendo todo de nuevo porque había empezado a grabarlo y no lo había dado lo que os había comentado antes pero sin grabar vamos a intentar hacer un fooddraft con todos los jugadores en forma o sea todos estoy viendo que está saliendo ya pelé así que vamos en busca de pelé por eso vamos a elegir la formación con dos delanteros eso me lo ha dicho mario la verdad y bueno a ver si hay suerte recordar que la del cliente en la página web de monedas con el código cachotriz el descuentado y venga ahí vamos yo creo que a ver a ver bueno pelé no ha salido y ahora y ahora no está en forma está malo de más nada igual no tienen que ser jugadores de colores y brazo ha dicho en forma en forma que no está en cáncer pero si coges a para ver si déjalo ya he cogido ahí y así tienes más oportunidad de delantero venga vamos a por el delantero lo dejamos para el final no 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 ahí que salga la caseta a ver a ver a ver a ver pelé pelé vamos pelé pelé tío pelé pelé putras y la caseta a quien cojo a la caseta ha dicho en forma o a los demás si eso no es en forma es verdad venga vamos a por el delantero venga vamos a por el delantero no es que se ve que en los juegos de bruin ¿de bruin o sterling? de bruin ¿no? de bruin de bruin de bruin bueno de momento de bruin de bruin de bruin no pero tienen que ser todos en forma claro no sabes de que va eh ferreira ferreira carrasco que te da compe con de bruin no 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 pero no le toca eh a la mela claro si la mela con quien la mela con ferreira 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 carrasco bien la voy a jugar con ferreira venga es verdad cambias a pelé de lado y ya esta no lo cambies vamos a por el MI venga nolito 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 jajaj nolito nolito moutinho no fallen Louis detecado nolito 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 él se entendía la pelina men Venga Bartra Bartra, ¿no? Bartra, Bartra Vamos con el otro defensa Godín Godín y lo pones por el lado derecho Que está Ferreira Carrasco Y te da Strongly Pero primero ábrelo Coscielny Aquí, Coscielny Coscielny, sí La Port La Port La Port La Port Bueno, si da igual Lo vamos a cambiar por algún if A ver el portero Eso es Ahí está Areola Bueno, nos tiene que salir un if de portero Si no, tengo que poner un jugador if que me salga en el banquillo Eso estaría bien Ah, vale, vale Tengo portero si Kameni Kameni Tiene que ser Kameni 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 Nos la jugamos con Kameni ahí El gato Kameni Sí El gato con botón Un titi Un titi Y te compenetra con nadie Da igual, pero ya tengo ahí el if Dame a Marco Aquí me da igual De Marco mismo Sí Te falta un MC La mela Ahí está, la mela La mela Por Ramsey Meta la mela O puedo poner a Naismith Para que vaya Con un Bebe Con un Barclay Sí Pones a Konoplyanka Por el otro Por el Ramsey Mete a Naismith Voy a meter a Naismith De momento Ahora Luego vemos lo que hacemos Pero Aquí Bueno, aquí me da igual Arnautovic A ver, aquí Gameiro Calanoglu 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 Aunque no le vamos a utilizar Pero bueno Lo cogemos Uy, como que no Uy, lo que ha dicho ¿Dónde mete esa Calanoglu? Aquí me da igual Un pai De Michellis A ver Insigne Insigne Obligatorio Si sale Ith Hay que coger el Ith Salga lo que salga Fischer Price Como este Ey, no es Ith Ejercit Basón Que es el mismo Más parecido a un Ith Y... Y a la no Y a la no Y a la no Bueno, pues ahora Por Ramsey Hay que poner uno de estos Naismith, ¿no? No, mira Pones a Naismith Por Por Konoplyanka Y Konoplyanka Por... Ahora cambia los de lado Y ya está Mira, ahí Y a Godin Por Bartry A7 con Verena O así Así, ¿no? Pero a Godin en el medio Bueno, ¿eh? No, porque le das trampa No, porque a Godin Le perdería 3 Bueno, pues tú En este equipo Con el que vamos a jugar Hoy ya no lo vais a ver O sea, no lo voy a grabar ahora Mañana ya jugaré yo Tranquilamente Así que nada Vamos Con el partido ahora Ya sin gente en llamada Y espero que Se nos dé bien Con este equipazo Si juega cacho partidazo Si juega a Plat Yoga bonito Cuatro macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Y ves que aburre Esto de YouTube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrao de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill de 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre Uno de los grandes del FIFA Con el Blab Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena No 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 No